Su presencia en este recinto, otra vez, no dieron el cuero necesario. Nosotros ya nos juntaremos con los demás concejales para ver qué cambio correspondiente a posteriori tomamos. ¿Han presentado algún papel, algún escrito, algún certificado? La concejal Yolanda Girón sí presentó un escrito en el día de esta mañana por el tema de su ausencia. ¿Qué es lo que es? En el tenor del escrito es que es una falta de respeto que se le notifiquen en su domicilio. Es sorprendente que no es la modalidad de la cual tomamos para que sea notificada. Es similar y diría que igual al que presentó el concejal López. Girón, digamos. Pareciera que lo redactó la misma persona. Cambió el nombre, nada más. Pero bueno, es necesario justamente que la población también tenga conocimiento y que este documento se haga público. Pero para que se haga público necesitamos que sea parte del Consejo Deliberante, quien a través de esta sesión justamente, que no se puede llevar a cabo por la ausencia de estos dos concejales, podamos dar a conocer profundamente, concretamente lo que hay. Digamos, hay pruebas suficientes como para avanzar con este tema. No me parece correcta la inasistencia, más allá de que ellos se puedan escudar sobre artículos, sobre artículos y sobre derechos que ellos tienen como trabajadores, pero me parece que ya es la cuarta sesión y están inasistentes. Bueno, bueno, ellos se van a presentar a cobrar y eso es la única obligación que tiene el concejal y asistir a todas las sesiones que se les demande, digamos, y eso no se está cumpliendo. Ya el presidente del Consejo dio los horarios para que él pueda venir y sentarse y leer o sacar copias. Así que, igual que la concejal, este, Girón, todo está a su disposición. Ellos tienen que venir y ver realmente lo que tiene el expediente y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que avance este proceso ahora? ¿Que ellos se sienten directamente? Que ellos vengan y tomen conocimiento del expediente y del dictamen que se hizo desde la Comisión de Investigación. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cam? ¿Qué es lo que tocas gente o se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que a Rollo en has puesto? acia por la Comisión de Investigación. ¿Qué es lo que recibe? Esto YO que a Dios es este.